El proyecto más grande del mundo y emblemático del gobierno mexicano que se construye en el sureste de México sigue avanzando a toda marcha. Con jornadas de día y de noche, los obreros cumplen en tiempo y forma los objetivos de obra. Con la llegada del Tren Maya en el sitio, se han iniciado formalmente las pruebas estáticas. Los siete tramos que conforman toda la obra del proyecto Maya presentan grandes avances. El día de hoy, presentamos el reporte integral Tramo 3 a 17 de julio del 2023. Avanza la obra del Tren Maya en el Tramo 3, que recorre 159 kilómetros de Calquini y Campeche a Isamal, Yucatán. Paradero Calquini. Paradero Mascanú. Paso vehicular Humán. Paradero Humán. Basa de mantenimiento Tella Mérida. Taller y Cochera Tella Mérida. Estación Tella Mérida. Estación Tella Mérida. Paradero Pixpoco. Estación Isamal. Faltan 157 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. Una edición. Dos 20,1 de nadie de la llegada. Más consulta. Vídexmán. Felizrime. Dos 22,1 drummer de 1 Tren Maya increasing. Dos 20,2 amateur Пinncalcán. Gracias por ver el video. 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 Gracias.